Tengo aquí 6 libros, 3 que leí el mes pasado y 3 que leeré este y entre ellos hay unos súper recomendados como este súper clásico del terror o estos dos de premios nobeles de los buenos porque seamos sinceros, hay unos premios nobeles que nada que ver, que pasan al olvido pero estos dos, al menos con estos libros, sí que valen la pena leer ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy vamos a hablar de buena lectura comenzando con este que fue el primero que leí o más bien que releí, miren la cantidad de post-it que tiene y es que este libro lo he leído creo que como 4 veces la razón es que sobre este libro hice varios trabajos en mi maestría en literatura entonces tuve que leerlo y analizarlo un montón pero esta vez lo releí en mi club de lectura y fue una experiencia totalmente distinta y todo porque ya no era esta lectura académica de conceptos y teorías literarias sino una lectura más tranquila y placentera y eso me hizo ver cosas nuevas en Corazón Tan Blanco de Javier Marías que cuenta la historia de como Juan Ranz, un traductor o más bien un intérprete descubre casi sin quererlo un secreto que su padre había guardado por 40 años este libro tiene uno de los inicios más potentes y recordados de la literatura española y dice así no he querido saber pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados un inicio súper potente que sin embargo se va diluyendo un poco a medida que avanzan los capítulos y sólo retoma en cuanto a la acción hacia el final y es que este libro es más de reflexión que de acción porque su narrador y personaje principal es bastante obsesivo y ansioso entonces ese carácter de su personalidad se transmite mucho a la narración entonces piensa una y otra vez en las mismas cosas les das vueltas, retoma eventos pasados para interpretarlos y preguntarse qué habría pasado, si hubiera pasado otra cosa y ese rasgo de la narración bien podría uno cansarlo algunos lectores, otros no, que disfrutamos un poco de esas digresiones y además que nos sentimos identificados con esa forma de maquinar todo el tiempo algo que me encanta de este libro es que como vieron al principio se suicida una chica y el misterio de la novela está en saber por qué lo hizo y la respuesta está en Shakespeare porque este libro se basa mucho en Macbeth de Shakespeare del que por cierto hice un video contándoles algunas curiosidades entre esas porque esa obra está maldita pero aunque Corazón Tan Blanco esté basado en Macbeth no es que sea obligatorio leer Macbeth para entender este libro pero yo sí recomendaría mucho leerlo preferiblemente antes de Corazón Tan Blanco porque eso va a abrir una ventana de interpretación y de disfrute de la novela totalmente diferente como les dije Corazón Tan Blanco fue la lectura de mi club de lectura en su versión número 79 y es que sí, mi club de lectura El Cle lleva ya 4 años y más de 80 versiones y a pesar de que he aprendido un montón de cosas también siento que me hace falta mucho aprender otras para crear espacios de conversación bien divertidos y bien enriquecedores y por eso he estado buscando libros que me enseñen a cómo hacerlo y así fue que llegué a El Arte de Conversar de Carlos Julio Lemuana Maya un profesor y empresario colombiano que ha trabajado para empresas privadas y para el gobierno en programas de resolución de conflictos entonces como ven el libro se centra como en crear espacios de conversación de diálogo que sirvan para resolver sobre todo conflictos en comunidades o en empresas y eso no era algo necesariamente lo que yo estaba buscando sino cómo generar conversaciones en espacios más tranquilos, más divertidos como en un club de lectura de hecho hacia la mitad del libro realmente pensé que este libro era una pérdida de tiempo porque había cosas que no me gustaban pero acá cuando ya lo terminé y repasando algunas de las notas me doy cuenta de que sí hubo cosas muy interesantes pero lo que me incomodó durante la lectura es que sentí que por momentos era muy superficial y sentía que había cosas como de relleno por ejemplo al final de cada capítulo hay una sección donde a veces se hacía una biografía de una persona o de una empresa y como que se tiraban ahí algunas frases célebres que a veces como que sentía que no tenían que ver con el tema vamos ahora con el tercer libro que de hecho no es este este es un visaje porque ese libro se lo presté a mi novia porque me gustó tanto que quiero que todo el mundo lo lea y es un libro que me habían recomendado un montón de gente así que decidí leerlo y por dios no fue una decepción y creo que ya se va a convertir en uno de mis libros favoritos del año y es que es tan único, tan hermoso yo lo terminé con un nudo en la garganta y eso es mucho porque yo nunca lloro con los libros solamente he llorado con uno, con el Quijote pero aunque a mí me haya gustado tanto soy consciente de que hay algo que a mucha gente puede no gustarles el libro es Trilogía de John Fosse el premio Nobel de Literatura de 2023 que cuenta la historia de una pareja de adolescentes que estaban esperando un bebé el problema es que es Noruega por allá como antes de 1850 entonces la sociedad es bastante crítica y los juzga moralmente por el hecho de ser adolescentes, no estar casados y estar esperando un hijo así que ellos tienen que escapar de su pueblo a un pueblo más grande donde puedan encontrar mejores oportunidades pero allí solo se encuentran el rechazo porque aparte del bebé cargan con el peso de un secreto que terminará haciéndoles la vida muy difícil ay parce, hablo de este libro y me empiezan a pasar imágenes por la cabeza y es que una de las cosas que más me ha gustado de este libro es como la ambientación ocurre en Noruega yo nunca había leído un libro de Noruega y entonces como que me imagino así los pueblos mejor dicho, leanlo pero tengan en cuenta algo que mucha gente me ha dicho cuando compartí el libro en mis redes sociales por un lado muchos me decían que les encantaba que era lo mejor y por otros me decían que no habían sido capaz con tanta repetidera en el libro y es que es un libro muy cortito solo como 150 páginas pero mucha gente no es capaz de llegar al final porque la narración de Fosse tiene un rasgo muy característico y que puede ser fastidioso lo primero es que Fosse no usa mucha puntuación casi que solo comas entonces por ejemplo no hay signos de preguntas cuando hay preguntas en los diálogos y ni siquiera se dice si es preguntas porque siempre se dice, dice y es que esa palabra dice se repite una y otra vez en el libro exactamente 1790 veces y eso al principio puede confundir o cansar pero conforme uno va avanzando con la lectura le va como cogiendo el ritmo y al menos yo lo leí en gran parte en voz alta y al hacerlo así pues le encontré como mucho más ritmo a esa narración y tenía cierta cadencia como con esa repetición que no es solo con el dice sino como con otras frases y otras palabras esta forma de narrar es especial es diferente a uno le puede gustar le puede fastidiar pero lo cierto es que este libro a mí me encantó la verdad una belleza tanto que de hecho voy a comenzar a leer otro libro de Fosse al esjunto a la hoguera así que suscríbanse al canal si quieren saber cómo me parece es y hablando de premios nobeles continuemos con los libros que leeré este mes y el primero es justamente de otro premio nobel y también es un libro que ya había leído hace como 10 años pero este mes lo voy a volver a leer porque es un nobel de esos buenos y además lo voy a leer con mi club de lectura el libro es La peste de Albert Camus que narra la historia de Oran una ciudad azotada por la peste lo interesante de este libro es que además de haber sido interpretada como una alegoría contra el nazismo es también una reflexión sobre cómo afrontamos la vida en circunstancias extremas por obvias razones este libro se hizo súper viral en la pandemia y es que nos muestra las formas tan insensatas en las que actuamos cómo nos peleábamos por papel higiénico en los supermercados y cómo nos llenábamos la boca diciendo que ya íbamos a cuidar la naturaleza que íbamos a cambiar que íbamos a valorar las cosas sencillas de la vida y nos sacamos otra vez como si nada entre guerras y el afán de la existencia por eso quiero volver a la peste esta vez con la tranquilidad de poderlo leer a un café y disfrutar el mundo de afuera el siguiente es por ejemplo un clasicaso empecemos por ahí es también una relectura pero es que ven son libros recomendados son libros buenos y por eso quiero volver a leer Frankenstein de Mary Shelley que cuenta la historia del científico Victor Frankenstein quien crea un ser monstruoso en un experimento fallido hace un par de años fui a Ginebra en Suiza y me di cuenta de que esa ciudad tiene mucho que ver con Mary Shelley y Frankenstein primero porque la autora comenzó a escribir el libro allá segundo porque hay una estatua de Frankenstein en un parque y tercero porque de Ginebra también es Rousseau el filósofo suizo autor de la famosa frase el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe y para los que han leído Frankenstein saben que esa frase cobra mucho sentido en el libro así que si ustedes quieren descubrir la historia de esta novela y la relación con la filosofía de Rousseau inscríbanse ya al club de lectura en clubdelecturaestante.com son cupos limitados comenzamos a mediados de octubre así que córranle porque va a estar muy bueno y es una lectura perfecta para octubre y el siguiente libro es también una lectura de época de temporada perfecta para octubre que voy a hacer no en mi club de lectura pago el CLE del que les acabo de hablar sino en mi club de lectura gratuito que son las lecturas conjuntas que hacemos cada mes en el canal y que conversamos por un en vivo en YouTube y este mes vamos a leer a nada más y nada menos que el rey de la literatura gótica al señor Edgar Allan Poe que por cierto fue traducido por Cortázar tengo también otros planes con este libro que involucran una serie de Netflix así que estén pendientes del canal si quieren ver ese video cuando salga que buenas lecturas definitivamente clásicos nobles libros para esta temporada cuéntenme ustedes cuáles han leído y cuáles libros leyeron este mes nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao